Solo un café y un cigarrillo me acompaña Y un pobre gato que de tristeza ni araña Tú te marchaste llevándote la alegría Amada infiel este gato de verdad que te quería Amada infiel dejaste solito a Miguel Voy de la cama al sofá, del balcón a la nevera Con la sábana pegá, con el gato y mi problema Amada infiel dejaste solito a Miguel Y ese gato no hace caso y ya no quiere comer Si le sirvo la comida me la vira en los pies Amada infiel dejaste solito a Miguel Si tú no regresas pronto Meto el gato en la nevera la temperatura en high Y el problema se congela Amada infiel dejaste solito a Miguel Solo un café y un cigarrillo me acompañan Amada infiel estoy perdiendo la calma Te di mi amor, te di mi amor, te di mi paz y mi alegría Y me dejaste una mañana fría Y a este gato que te extraña Te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor Y me dejaste solito en pé�nhano Amber Y te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor Cuando llego me pareció ver a un lindo gatito Y no sabía que ese gato me iba a quitar tu cariño Dejaste solo a Miguel, miau, 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 miau Los tres dormíamos en la cama, tu abraza con el gato y yo con el cerebro dañao Dejaste solo a Miguel, miau, 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 miau Óyeme Bobby, dile al trombonero que con ese gato yo no me llevo Música Dejaste solo a Miguel, miau, 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 miau Y el gato está todo encrepao, creyó ganar y está soleao Dejaste solo a Miguel, miau, 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 miau Vete y llévate ese gato allá y coja el perro que detrás se va Dejaste solo a Miguel, miau, 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 miau Y al ver tan triste ese gato hasta la pulga que tenía se ha marchao Dejaste solo a Miguel, miau, 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 miau Sabe 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 Sabe